En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento el que hayan organizado estas jornadas sobre Historia. Agradecer también a Aurelio, tanto por la presentación como por haber confiado en mí para redactar ese capítulo sobre el siglo XVIII en el libro de Historia de Albacete. Y también, por supuesto, agradecerles a todos ustedes que asistan hoy, en esta tarde, a esta conferencia, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos de pandemia y que ha limitado, como se puede observar bastante, el aforo de este tipo de actos culturales. Bueno, yo les voy a hablar hoy sobre el siglo XVIII, siguiendo un poco lo que es ese transcurso cronológico que vamos desarrollando a lo largo de todos los jueves. Y me voy a centrar especialmente en lo que es el título de la conferencia, la villa, la relación con todo lo que es el proceso del reformismo barbónico y todas las repercusiones que tienen esas reformas ilustradas en lo que es la evolución de la villa en el siglo XVIII. Un momento que va a ser, bajo mi criterio, bastante importante porque produce un cambio en lo que es la configuración de la villa y una transformación para convertirse en un núcleo comarcal y un núcleo de servicios bastante importante. El desarrollo de la conferencia va a estar estructurado en torno a esos cinco grandes bloques de contenidos. Por un lado, hablaremos lo que es el marco de ese inicio de siglo XVIII, ese inicio de siglo convulso, condicionado por lo que es la guerra de sucesión española. En segundo lugar, hablaremos sobre una de las características de este siglo, que es la expansión demográfica. Veremos la población, centraremos también en cuáles son los cambios, las permanencias, las transformaciones que se producen con respecto a la sociedad y que ya van orientando ese cambio que se va a producir en los siglos posteriores. En tercer lugar, nos centraremos en lo que es la expansión agrícola, cómo se va configurando el término nuevo y cómo se produce esa reorientación desde la ganadería a la agricultura. También relacionado con la economía, veremos todo lo que es el desarrollo comercial, el crecimiento económico. Y, por último, me centraré en lo que es el análisis del corregimiento borbónico desde el punto de vista de lo que es la institución municipal, el consejo, y cómo cambia la configuración en cuanto a su situación política a nivel territorial. Comenzando por la situación de inicio de siglo, pues como todos ustedes saben, el siglo XVIII comienza con ese cambio de dinastía, de lo que pasamos de los australes a los borbones, y un cambio que se va a generar a partir de un conflicto bélico, que es la guerra de sucesión, en la que, bueno, al fallecer Carlos II sin descendencia, y después de diferentes tratados de partición, y después de diferentes testamentos, pues en el último testamento deja como heredero a Felipe V, el nieto de Luis XIV, y el resto de potencias europeas se van a poner en contra, forman la Gran Alianza, y se inicia ese conflicto que tiene una dimensión internacional, y lo que a nosotros más nos interesa tiene una dimensión nacional importante, y que va a tener sus repercusiones en lo que es la Villa de Albacete en este inicio del siglo XVIII. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque Albacete, debido a su ubicación en ese cruce de caminos, entre lo que es la meseta, lo que es el centro, con la zona de, como dicen en los textos, las Andalucías y el Levante, pues, y además a lo que se suma esa cercanía a la raya, a lo que es la raya con el Reino de Valencia, ¿no? O sea, van a estar en una situación en la retaguardia de donde se producen los principales conflictos armados entre los borbónicos y los austracistas, pues eso, todo eso va a hacer que la Villa viva la guerra de primerísima mano, ¿no? La Villa va a tener que hacer frente a numerosos esfuerzos colectivos, esfuerzos colectivos, como es el reclutamiento de milicias, que supone una enorme sangría de hombres, de mozos, a lo que es la Villa, se pasa por distintos momentos, en un primer momento solamente se pide, se solicita uno de cada cien mozos, después dos de cada cien, y luego en los momentos de mayor conflicto, en los que se mantiene una mayor cercanía a lo que son los conflictos armados, pues encontramos, en torno al 1607, 1609, hay momentos en los que se solicita a la Villa que pasen a formar parte de las milicias todos los hombres que pudieran hacer cargo o pudieran llevar un arma, ¿no?, a excepción de los niños y de los ancianos. Asimismo, van a ser numerosas las peticiones de socorro que llegan al ayuntamiento, fundamentalmente de la mano de Luis Antonio Belluga, del obispo de Cartagena, que se va a convertir un poco en el defensor de la parte borbónica, de todo lo que es el territorio de Murcia y el Reino de Valencia, y que va a estar solicitando constantemente peticiones de socorro a todas las villas y a todos los lugares de nuestro entorno más cercano, para, pues, para precisamente socorrer a aquellos lugares que están siendo atacados y así, pues, las milicias municipales van a tener que, las milicias municipales de Albacete acudirán al rescate de la ciudad de Murcia, de la ciudad de Cartagena, de Villena, de Requena, de Almanza, de Carcelén, de Villamalea, de Villadebés o de Ayora, entre otros. También será frecuente las solicitudes por parte de Chinchilla de que todos esos soldados, que forman parte de la milicia albacetense, pasen a defender lo que es la guarnición del castillo de la ciudad, lo que provoca no pocos enfrentamientos, porque los regidores de la villa de Albacete, pues, en muchas ocasiones se van a oponer, porque dicen que si todos los militares se van a la ciudad, la villa queda desprotegida, ¿no? Y, pues, al no tener ninguna defensa, pues, es más fácil que le ataquen las numerosas tropas que discurren por las cercanías de la villa, ¿no? Por otro lado, también se va a tener que hacer frente a lo que son las solicitudes para defender los vados y los puentes cercanos a nuestro entorno, ¿no? Pues, todos los puentes que están en torno al río Júcar, al río Cabriel, sobre todo porque, pues, esos son lugares estratégicos en los que, pues, son necesarios para que los ejércitos puedan ir, transitar de un lugar a otro, ¿no? Entonces, es importante que estén defendidos y que no se destruyan los puentes, ¿no? También será frecuente, pues, como he dicho, lo que es el transcurso de tropas por las cercanías de la villa, ¿no? De tropas tanto borbónicas como ostracistas y la villa va a tener que hacer frente a lo que es los alojamientos y los abastos de todos los cuarteles que se monten en estas cercanías, ¿no? Los abastos, pues, de todo tipo, desde paja, de cereales y de los abajamientos igual. A los oficiales de alto grado hay que darles una casa acomodada y, mientras que, pues, el resto de soldados suelen estar en los alrededores de la villa, ¿no? Curiosamente, también, pues, en el marco de esa célebre batalla, de la batalla de Almanza, pocos días antes de celebrarse, tenemos noticia en el ayuntamiento de la solicitud del duque de Berwick, que será el principal general, o sea, es un inglés que está a la defensa de los franceses y que va a ser un poco, pues, el principal protagonista de la victoria borbónica en esa batalla de Almanza, pues, será el que, o sea, se solicita a la villa, como decía, el que se le dé acomodo para, en su transcurso, en su discurrir por la cercanía de la villa, ¿no? Entonces, se alojará en una de las casas de los regidores o de los regidores acrecentados. Por otro lado, dentro de los esfuerzos colectivos, también la villa va a tener que hacer frente a lo que son los impuestos. Aparte de los impuestos que normalmente se pagan, los impuestos ordinarios, de servicio ordinario, de extraordinario, etcétera, también tiene que hacer frente, pues, a los numerosos impuestos, peticiones que desde la corona se hacen al Consejo para sufragar todo lo que son los gastos de las diferentes batallas que se están produciendo en el territorio peninsular. Y, por último, todo esto va a condicionar una crisis agraria bastante importante a lo que se suma una plaga de langosta que va a estar en torno a... desde el año 1707 hasta 1710, una langosta que va a estar ahobada por los términos cercanos y que va a hacer que, prácticamente, pues, la cosecha quede destruida cerca de tres años. Y así es frecuente observar en las actas del ayuntamiento, pues, distintas peticiones y distintos acuerdos, tanto del corregidor como de los regidores, en los que se dicen, por ejemplo, el 19 de octubre de 1708, pues, el corregidor se obligaba a traer 333 panegas de trigo y 120 arrobas de harina para intentar bajar el precio del pan a seis cuartos, ya que la población se encuentra inquieta y pueden ocurrir altercados. Para mantener un poco lo que es el orden público, pues, lógicamente, el Consejo tiene que actuar. Poco tiempo después, en 1609, en plena crisis de langosta y acuciados también por lo que son los trasigos de la guerra, pues, el Consejo solicita reservar a los vecinos pobres de lo que son los repartimientos, que es la manera en la que, pues, se suele cobrar los impuestos y que se les diese tres libras de pan, medio azumbre de vino y cuatro onzas de aceite para que pudieran subsistir. Todo eso nos muestra un poco, pues, la crisis a la que se tiene que hacer frente a principios del siglo XVIII. Recuerden que, bueno, el siglo XVII es un siglo también a grandes rasgos de crisis general, pero a finales, en las últimas décadas del siglo XVII, ya se observan ciertos avances, ciertas transformaciones y, sin embargo, pues, justo al inicio del siglo XVIII volvemos otra vez a un momento de crisis bastante importante que no es muy duradero, pero que sí que condiciona la vida de los habitantes de la villa. A cambio de todo esto, pues, se van a obtener distintas recompensas y muestras de gratitud real, ¿no? Una de las más conocidas por todos, pues, será la recompensa que, por parte de Felipe V, se otorga a la villa de Albacete por haber participado en la remonta de caballos en 1710, en la que, bueno, pues, el marqués de Valdeguerrero está solicitando caballos y dinero para reforzar la caballería en un momento en el que Luis XIV, pues, ha abandonado a su nieto y ha retirado todas las tropas francesas del territorio peninsular, ¿no? El marqués de Valdeguerrero conseguirá cerca de 1.700 caballos y más de un millón, creo recordar, de reales en esta solicitud. Y, a cambio, la villa, como decía, pues, consigue ese mercado franco los jueves y la confirmación del privilegio de feria en esos cuatro días que coinciden con la celebración de la Virgen de los Llanos, en torno al 8 y al 11 de septiembre y, pues, esta confirmación de privilegio pues, será, pues, como veremos a continuación, un poco una de las partes de ese motor de crecimiento de la villa durante el siglo XVIII. En el segundo apartado, en lo relacionado con la población, bueno, pues, a grandes rasgos, frente a lo que es la anterior etapa de estancamiento en el siglo XVIII, pues, veremos cómo, perdón, en el siglo XVII, en el siglo XVIII se produce un cierto crecimiento dentro de esa transición demográfica que se denomina y pasamos de los siete millones y medio de habitantes en el territorio peninsular a los once millones de finales del siglo XVIII. Todo eso condicionado también por el interés que tienen los políticos reformistas de saber en todo momento la población que existe para potenciar los distintos proyectos que aumenten lo que es la población porque consideran que es muy importante tener mucha mano de obra, ¿no? Cuanta más mano de obra pues, más se generará, más riqueza, mayor riqueza se generará en el país, ¿no? Entonces, son numerables los censos que podemos encontrar a lo largo del siglo XVIII, desde el vecindario de Campos Florida, del catastro de Ensenada, el censo de Aranda, el censo de Florida Blanca, el censo de Godoy, bueno, son fuentes que todas ellas hay que tomarlas con ciertas limitaciones porque muchas de ellas tienen una fuerte finalidad fiscal, lo que puede provocar ocultaciones, ocultamientos, pero, sin embargo, para lo que son los historiadores pues nos ofrecen una foto fija en cada uno de los momentos muy importante que si lo unimos todo pues nos hace una panorámica de cómo se produce esa evolución a lo largo del siglo XVIII. Bueno, los gobiernos, el crecimiento demográfico va a ser desigual a lo largo del siglo XVIII, va a crecer fundamentalmente en todo lo que son la cornisa cantábrica, el litoral, en Madrid, pero en el resto del territorio no va a crecer tanto como en esas zonas y también encontramos un desequilibrio en cuanto a la distribución de habitantes y también en cuanto a la ubicación espacial de ese crecimiento de población en el que predomina lo que es el medio rural frente al medio urbano. En Albacete pues encontramos que en este siglo XVIII prácticamente se triplica la población. Pasamos de los 800 vecinos que si le aplicamos el coeficiente del 3,5 pues estamos en torno a los 3.000 y algo a los cerca de 9.552 que se establece en el censo de Godoy a finales del siglo XVIII. Es un crecimiento considerable como he dicho se triplica la población pero es un crecimiento desigual porque si lo observamos por a lo largo del siglo podemos observar que en los 40 primeros años el crecimiento es lento y moderado lógicamente condicionado por esos esfuerzos colectivos que les acabo de comentar de la guerra de sucesión y a partir de 1640 ya la población cuenta con 1.103 vecinos o sea en torno a 4.000 y algo habitantes que lo sitúa en unos números muy similares a los que habíamos observado en el siglo XVI en ese momento todavía no llegamos y recuerdan ustedes en la conferencia de Pilar decía que en torno a mediados del siglo XVI la villa llega hasta los 1.500 vecinos pues estamos más o menos se recupera se produce esa recuperación de toda esa crisis de todo ese descenso demográfico que se produce en el siglo XVII pues en torno a la mitad del siglo XVIII empezamos a recuperar la población que había tenido en siglos anteriores la villa el momento en el que se produce un crecimiento porcentual más importante del siglo XVIII será entre las décadas de 1640 y 1760 en 1660 la villa cuenta con 5.776 habitantes de los que en el núcleo urbano en lo que es la villa viven 4.588 el resto se reparten por las numerosas alquerías y lugares que hay distribuidos por todo el término municipal en esta época también hay que sumar pues lo que es la ampliación del término ese término nuevo que se que se incluye dentro de lo que es el término municipal en 1652 y que pues incluye 143 vecinos cerca de 500 habitantes más a partir de ahí observamos la gráfica no se ve bien porque nos faltaría alguna referencia más en torno a esa década de los 60 a los 80 pero en la década de los 60 se produce un estancamiento de lo que es la población sobre todo motivado por lo que es la situación de crisis agraria que se produce en esta década en estas épocas tendremos la crisis de subsistencia que está vinculada también a todo lo que son los motines que se producen en torno al motín de esquilaxe se produce también todo lo que es la pragmática liberalizadora del comercio de granos que es lo que fomenta la especulación la malversación de las oligarquías y a eso se une también una crisis agraria en la que la productividad no es lo suficientemente elevada para dar abastecimiento a toda la población la siguiente referencia que podemos encontrar es en torno al censo de Florida Blanca en 1787 en esas décadas desde 1785 hasta 1795 volvemos a asistir o sea volvemos a ver perdón un crecimiento bastante importante de lo que es la población en 1787 la villa cuenta con 8.261 habitantes de los que en el núcleo solo viven 6.679 el resto como decía se reparte entre las aldeas del término y en 1697 como decía antes pues terminamos con 9.552 con el censo de Godoy el censo de Godoy es muy problemático porque no es muy fiable en cuanto a lo que es la población que se registra si tenemos en cuenta otros padrones pero bueno para darnos un poco esa visión general esa visión panorámica nos sirve ¿qué pasa a principios del siglo XIX? pues de nuevo una guerra ¿no? y de nuevo esa tendencia alcista que observamos en la población se detrae se produce a principios del siglo XIX pues junto con lo que es la guerra independencia y los saqueos que van a hacer los franceses de la villa pues también se produce una epidemia se produce una crisis de tercianas en 1804 por ejemplo que hace que la población pues en la década de 1809 más o menos pues retroceda hasta los 8.000 habitantes tendremos que esperar de nuevo hasta 1830 para volver a observar la recuperación de esa tendencia alcista que encontrábamos a finales del 18 ¿no? en torno a 1830 aunque esto pues Carlos hablará mucho mejor el próximo día encontramos que la población de Albacete está situada en torno a los 10.000 habitantes ¿no? entonces se ha recuperado después de ese bajón de principios del siglo XIX en torno en la década de los 30 observamos que aumenta considerablemente todo esto ¿qué es lo que nos muestra? nos muestra un sistema demográfico que está situado en torno a lo que podemos considerar el mundo urbano y el mundo rural esto lo han estudiado bastante los profesores Francisco García González y Cosme Gómez y ellos concluyen que se van a dar una serie de condicionantes endógenos y exógenos que sitúan a la villa en la primera posición tanto a nivel cuantitativo como cualitativo de las villas de su entorno más cercano y como decía fundamentalmente por esa confluencia de factores endógenos como pueden ser altas tasas de natalidad y nucialidad una temprana edad de acceso al matrimonio y unas tasas de celibato definitivo también bajas a los que se suman factores exógenos como lo que es la movilidad geográfica tanto de lo que son las aldeas al núcleo urbano como de los lugares de otras villas y ciudades más cercanas también a la propia villa de Albacete todo eso pues es una característica más es una muestra de la importancia que en el siglo XVIII va a ir adquiriendo la villa de Albacete bueno en este siglo en el siglo XVIII pues tenemos la suerte de contar con uno de los planos más antiguos de Albacete bueno uno de los planos más antiguos o a lo mejor el mejor conservado porque hay más antiguos y es un plano que se hace en 1767 y se hace con una finalidad bastante bueno la finalidad es que se han expulsado los jesuitas que ha quedado vacía lo que es el el colegio de los jesuitas que era la iglesia de la concepción y hay que darle una finalidad ¿no? entonces el ayuntamiento lo que empieza a hacer es solicitar al consejo pues diferentes usos para esos espacios ¿no? entonces una de las primeras solicitudes es que la iglesia de la concepción o sea lo que es la la capilla del colegio pase a ser iglesia y se justifica diciendo que es que claro el barrio de arriba el barrio de la cuesta es muy amplio y está muy alejado de lo que es la iglesia de San Juan entonces si ustedes observan el plano pues toda la zona del barrio de abajo que es toda desde aquí hacia la izquierda pues está todo ahora veremos una superposición con lo que es el callejero actual está todo muy junto mientras que la zona del barrio de arriba el barrio de la cuesta está todo bastante bastante amplio ¿no? con las calles se ven bien se marcan bien los números etcétera bueno en este callejero para lo que nosotros interesa es que vemos pues como está la distribución de la población de la villa a mediados del siglo XVIII siguen teniendo especial importancia lo que es ese núcleo central en torno a lo que es la plaza mayor que está acuicada aquí en torno a lo que es la calle Herreros la calle Cid la calle Cornejo la calle Tejares ¿no? y encontramos también que la mayor parte de la población se va a ubicar en torno pues a la calle mayor que aparece aquí en este Cizag la calle San Agustín y la calle Concepción y la calle Carmen de hecho a finales del siglo XVIII en el censo de Florida Blanca pues tanto lo que es bueno las tres calles con mayor población que están en torno a unos 600 habitantes son la calle Carmen la calle San Agustín y la calle Herreros o sea las tres con mayor población a todo esto y también se utiliza en uno de los escritos que el consejo va a redactar para pedir al consejo pedir al consejo de Castilla el que uno de los usos del colegio de Jesuitas sea precisamente para colegio pues se hace menciona ese río Piojo que cruzaba que atravesaba y diferenciaba los dos barrios y en esa carta se dice que pues en los momentos de lluvia el río corría con mucha agua y entonces los niños no podían transitar de un barrio a otro entonces por eso solicitan que en el colegio de los jesuitas se coloque una escuela la otra escuela estaba en torno a la Plaza Mayor y luego se solicita también un colegio de gramática que estará ubicado en torno al Altozano serían los dos colegios de primeras letras Plaza Mayor Concepción y secundaria entre comillas pues sería en torno al Altozano porque también era donde vivían las clases más pudientes y eran los que pues podían pagar esos estudios a a sus hijos ¿no? A lo largo del siglo XVIII podemos encontrar también en el Consejo pues muchísimas peticiones de reformas de de plantío de árboles bueno algunas de las más curiosas se producen por ejemplo en torno a finales del siglo XVIII y que son una muestra de cómo está creciendo la población pues en 1683 por ejemplo el corregidor Francisco Javier Lozano ordena que se construyan nuevas casas por la falta de habitaciones que se observaba y el aumento de vecinos también exponen la necesidad de crear una carnicería para el barrio de arriba y ampliar el número de ventas que había alrededor de la población además pues se solicita el empedrado de las calles y de las principales vías de acceso al municipio si comparamos el callejero y hacemos una superposición con lo que es el callejero actual pues se observa claramente esa esa intencionalidad ¿no? de ampliar mucho más lo que es el barrio de arriba porque bueno pues todas estas calles que llegan hasta aquí como vemos se contraen y esto a la zona de carretas la zona de vía cerrada y poco más ¿no? este sería un poco el núcleo urbano del siglo XVIII y que se va a mantener prácticamente observamos con leves diferencias también en el siglo XIX en lo relativo a la sociedad la estructura social que llega al siglo XVIII pues está basada en una sociedad estamental que a pesar de los intentos reformistas de esos políticos ilustrados pues va a mantener su su estatus ¿no? o sea va a mantener sus características prácticamente sin muchos cambios ¿no? tenemos los dos grandes grupos de privilegiados ¿no? que tienen gozos de privilegios tanto jurídicos fiscales políticos como son la nobleza y el clero y por otro lado tenemos el estado llano o estado general en el que pues la principal característica es que es totalmente heterogéneo y muy complejo ¿no? encontramos gente desde los grandes adinerados los grandes comerciantes hasta los vagos y maleantes ¿no? o sea que es un grupo muy muy heterogéneo como decía los ilustrados van a intentar actuar contra estas clases sobre todo contra lo que consideran manos muertas y pero no van a tener el resultado que ellos quisieran ¿no? sí que se observan algunos cambios como es ese empuje burgués no es empuje de burguesía que bueno todos esos artesanos mercaderes funcionarios etcétera que poco a poco van a constituir lo que es el germen de una clase media sin saberlo sin estar todavía en la sociedad de clases ni nada de eso pero sí que son el germen ya de lo que posteriormente se establece ese cambio que se produce luego ya con la sociedad de clases en el que pues se mantiene lo que es el dinero y no la sangre como el principio ordenador de la sociedad ¿no? sí que se observan ya algunos cambios sí que se observan ya algunos movimientos por parte de esa burguesía para el ascenso social pero bueno todavía bastante limitado ¿no? habrá que esperar el siglo XIX para observar unas mayores para observar el cambio ¿no? en cuanto a lo que es la nobleza en Albacete pues observamos que el número de hidalgos pues es intermedio ¿no? vamos a decir que está en torno a los 25 está en una posición podríamos decir el cuarto a nivel provincial de la actual provincia de Albacete ¿no? o sea por encima el número de hidalgos tenemos Almanza que tiene cerca de 68 Chinchilla Egin bueno sin embargo bueno el número total de hidalgos supone un 1% del total de la población cuando en España estamos en torno al 4,6 más o menos ¿no? entonces es un número relativamente bajo sin embargo la importancia de estos hidalgos es bastante alta generalmente suelen provenir de labradores enriquecidos que luego han comprado alguna carta de hidalguía o que han conseguido de alguna manera esas cartas de hidalguía y que mantienen entre sus principales formas de vida ¿no? pues el mantenimiento de propiedades urbanas propiedades agrícolas y propiedades ganaderas ¿no? o sea existe poca diferencia entre lo que es un labrador normal ¿no? por ejemplo Francisco Munir Alfaro que es uno de los hidalgos que vamos a encontrar al principio del siglo XVIII dice que además de percibir anualmente 6.000 reales por el tráfico de su cabaña de ganado poseía entre sus bienes inmuebles una casa en la calle de la feria otra en la de la concepción otras dos en la calle de zapateros y varias casas de campo una en el sitio de casa de don Juan otra en el sitio de Naveta y otra en el sitio de los anguijes estos serán los heredamientos que va a ser una forma también muy frecuente de acumulación de tierras con casas de labor con ganado que se va a utilizar por las gentes acomodadas y por otro lado pues van a ser los principales actores de la oligarquía yo creo que tanto Carlos como Pilar ya en las conferencias anteriores les han mostrado cómo es un poco la estructura de lo que es el concejo y cómo bueno se consigue la mitad de oficios por lo que la mitad de los de los oficios concejiles tenían que ser del grupo de los hidalgos la otra mitad tenía que ser del estado llano entonces poco a poco van adquiriendo un poder bastante considerable en lo que es la influencia del concejo a lo que se suma que cuando se produce la venta de oficios en torno al siglo XVI y XVII pues la mayoría de los hidalgos compran un oficio de regidor y luego cuando se producen los acrecentamientos pues solicitan que su oficio de regidor sea preeminente y puedan entrar con armas con capa y espada como se dice o con armas en los concejos o sea alferen mayor o sea alcalde mayor de rondas bueno con todo ese tipo de características no encontramos miembros de la alta nobleza ¿no? son todos miembros de la hidalguía a excepción de lo que es de los carrasco ¿no? yo creo que Pilar ya les habló también el jueves pasado de la importancia de la familia carrasco y bueno aquí les muestro un árbol genealógico de uno de los últimos carrascos del siglo XVIII que es Fernando Carrasco Rocamora que entre el siglo XVIII y principios del XIX llegará a firmar ya las actas como conde de Villaleal el señor de Pozo Rubio de Molins de Budnegra caballero de la orden de Carlos III y será suegro de un grande de España como don Luis de Roca de Togores conde de Pino Hermoso y será abuelo de Mariano de Roca Togores Marqués de Molins entonces esta familia de los carrasco se va a ir configurando como una de las más importantes de todo a nivel comarcal porque llegan pues hasta Murcia hasta la propia ciudad y van a ir será una de las más adineradas de la villa y pues darán el salto a lo que son pues los la nobleza la nobleza titulada por otro lado tenemos el clero el clero pues en el censo de Florida Blanca encontramos se nombran dos curas que es normal porque están situados a la cabeza de lo que es el clero local entonces su número no podía ser muy elevado tenemos dos curas uno para la iglesia de San Juan y otro para la aldea de Salobran tenemos tres tenientes de cura uno que ayuda en la iglesia de San Juan otro en la iglesia de la Concepción y un tercero en el señorío de Pozo Rubio y luego tenemos un número ahí hasta 30 de otros personales de otras personas perdón relacionadas con el clero que van a disfrutar de sus privilegios fiscales jurídicos y políticos ¿no? junto a ello encontramos hasta ocho conventos tanto de religiosos como de monjas bueno cinco o perdón dos, cuatro, seis de religiosos y dos de monjas tenemos el convento de San Francisco de la calle Zapateros en el que como ven pues tenemos ahí dos puntos en el que podemos saber el número de religiosos tanto en el que es el catástrofe de Ensenada a mediados del siglo XVIII como el censo de Florida Blanca y los números más o menos se mantienen tenemos el convento de San Agustín que estaban en la plaza de Altozano los franciscanos descalzos que se establecen en el XVII en el convento de los Llanos tenemos la compañía de Jesús que sí que aparece en el catástrofe pero como saben ustedes se produce la expulsión en 1767 y entonces no aparecen ya en el censo de Florida Blanca cuando se produce la expulsión había en la villa en torno a cinco son siete perdón siete sacerdotes los que tienen que salir de la villa y embarcar en Cartagena en principio iban hacia Roma pero bueno se quedan en Córcega y luego tenemos la casa hospicio de San Antonio Abad que está situada en la ermita en la cercanía de la ermita de San Antonio que cuenta con dos sacerdotes y dos criados en el censo de Florida Blanca y los hospitalarios del divino pastor que también que se asientan en el hospital de San Julián y Santa Vasilisa y dicen las actas que para la curación asistencia y cuidado de los enfermos tanto naturales como forasteros en cuanto a las monjas contamos con las franciscanas de la calle de las monjas estaría situada en el convento y luego las justinianas que están también en el altozano en el número total observamos que pues prácticamente muy similar en ambos momentos tanto a mediados del siglo XVIII como a finales encontramos que la influencia del clero va a ser bastante importante en la villa pero pasa también en cualquier otro lugar porque pues gozan de gran poder tanto material como espiritual y las relaciones que van a existir con el concejo pues van a tener momentos de consenso y momentos de disenso los momentos de consenso pues generalmente el ayuntamiento siempre acude a los religiosos al clero local pues en los momentos en los que necesitan un acto de legitimación si hay un sorteo pues se tiene que contar con el cura con el párroco si hay un sorteo de milicianos bueno todos esos actos siempre se encuentra con el clero actos de cortesía si llega un corregidor pues tienen que ir también todos los miembros del clero los momentos también de esfuerzos colectivos también vamos a encontrar en esos momentos de crisis en los que como les comentaba al principio pues el corregidor está buscando como loco fanegas de trigo para bajar el precio del pan muchas veces no siempre muchas veces el clero colabora y vende del que tiene de sus impuestos también en fiestas en rogativas y luego los principales momentos de conflicto suelen ser lógicamente por los temas del fuero del fuero eclesiástico en algunos momentos en los que se produce esa fricción entre lo que es el fuero civil y el fuero eclesiástico sobre todo en muchos de esos individuos que como hemos visto no están en la parte más alta de lo que es el clero pero que sí que forman parte de ese personal relacionado con el clero y que cuando se produzca algún altercado pues siempre van a tirar que a ellos no se les puede juzgar la justicia civil sino que tiene que ser la eclesiástica y el otro gran conflicto será la inmunidad la inmunidad fiscal en muchas ocasiones el consejo va a intentar que el clero o ese personal relacionado con el clero pague o participe de los repartimientos de los encabezamientos de la villa que paguen impuestos siempre con la inmensa mayoría de la APC con poco éxito también en un lugar como Albacete es frecuente aunque no sé si se va a ver bien pero bueno es la genealogía de los sagrados es frecuente que algunas familias estén multirepresentadas tanto en lo que es el consejo como en lo que es el clero y el caso de los agraz es uno de los más significativos en un momento determinado en el siglo XVIII encontramos que están como regidores don Alonso Agraz que además es uno de los regidores acrecentados porque también es el alcalde mayor de rondas y su cuñado participan como regidores y el hermano de Alonso pues será el vicario el vicario de la villa entonces es muy frecuente que cuando haya que tratar algo en el consejo relacionado con el clero pues estas dos personas tengan que salir del consejo entonces vemos un poco la influencia que algunas familias pueden tener en este contexto local en en definitiva el clero supone en estos momentos un 4% del total de la población de la villa lo que cuando estamos hablando que en España tenemos un porcentaje de un torno a un 2% o sea que es un porcentaje bastante elevado lo que ha llevado a autores pues como a Santa María a decir que o darles apelativo de villa conventual a lo que es la villa de Albacete y de hecho si observamos de nuevo lo que era el callejero pues encontramos que aparte de la catedral los distintos conventos que aparecen dentro del núcleo urbano pues toda la villa está rodeada de numerosas ermitas y en un documento del siglo perdón de 1666 que recoge Sánchez Torres dice que tiene por antemurales al rodeo del pueblo las ermitas de la Santísima Cruz señores Fabián y Sebastián las de María Santísima del Rosario y Santo Sepulcro las de la señora Santa Bárbara y Santa Quiteria y las de los señores San Ginés y San Ildefonso y en el centro las de María Santísima del Carmen el patriarca señor San José y todas ellas con decente adorno para celebrar festividades y misa para o sea en el discurso del año entonces vemos que un poco la configuración de ese apelativo de Villa Conventual pues puede ser reconocido por último el estado llano pues es un como decía un conglomerado complejo heterogéneo y que está en cierto modo enmarcado por el nivel inferior por la parte de todos esos oficios vinculados a la agricultura y la ganadería que suponen un 56% del total de la población y por otro lado todos aquellos relacionados con el mundo artesanal el comercio y los servicios que dan una perspectiva ya de esa consideración de núcleo urbano con muchísimas coviñas que es de núcleo de servicios mejor dicho núcleo comarcal que podemos encontrar en esta podemos otorgar a esa visión de Albacete sobre todo a la segunda mitad del siglo XVIII por bloques encontramos como decía los oficios vinculados a la agricultura y la ganadería suponen un 56% en total dentro de ellos jornalero mulero leñadores trabajadores son los mayoritarios solo encontramos un 10% de labradores que son los los que están con una mejor consideración dentro de este grupo y este porcentaje total del 56% podría ser superior si le sumamos todos aquellos individuos que tanto en el catástrofe de Ensenada como en el censo de Florida Blanca aparecen como con una o sea no aparecen con un oficio determinado y que viven en las numerosas aldeas del entorno y que si no tienen oficio pues posiblemente fuesen jornaleros por otro lado tenemos el grupo de los artesanos que suponen también los porcentajes suelen ser muy similares en ambas fuentes estoy utilizando tanto lo que es el libro de vecindario del catástrofe de Ensenada como el censo de Florida Blanca estamos hablando de 1760 a 1787 los artesanos son un 25% como decía predomina lo que es el textil tanto con aquellos oficios destinados a la confección de artículos de vestir como sastres cordoneros como aquellos que se dedican a la fabricación de tejidos como pueden ser tejedores bataneros carradores hiladores y peinadores en segundo lugar en importancia están los oficios relacionados con el calzado y la piel y por último los relacionados con el metal en los que predomina los cuchilleros creo que en el catástrofe de Ensenada había 21 cuchilleros y después los herreros a corta distancia que estaban en torno a 18 y luego otros oficios a todos estos hay que sumarles pues todos esos oficios relacionados con la alimentación con la construcción y que forman parte también de este grupo como cuestión importante también de estos artesanos es que se comienza a observar un grupo importante de lo que son maestros emprendedores son maestros de un determinado oficio que intentan montar sus tiendas y establecen sus redes comerciales para vender sus propios productos ya no dependen de otros y que pues en cierto modo son también los que van a potenciar esa actividad comercial o ese desarrollo comercial que podemos encontrar en la segunda mitad del 18 el tercer bloque son los comerciantes aumentamos en torno a un 5% pero es un número bastante importante porque a principio del 18 hay un documento en el que aparecen en la villa de Albacete en torno a 20 comerciantes solo y a finales del 18 tenemos 201 creo recordar 201 comerciantes entonces ha aumentado bastante el número de comerciantes una muestra más de ese desarrollo económico de esa expansión comercial que se va a producir como decía a finales del siglo XVIII los comerciantes viven fundamentalmente del comercio del azafrán del comercio textil y del comercio del ganado y de la dana y también encontramos un bloque bastante importante de comerciantes vamos a decirle importantes comerciantes que tienen ya un volumen de negocio bastante considerable y que también tienen unas redes comerciales con los puertos del Levante y con Madrid muy importantes de hecho también vamos a empezar a ver la llegada de nombres de comerciantes franceses de comerciantes catalanes que se asientan en la villa y por otro lado tenemos la complementariedad de oficios es decir que no solamente hay comerciantes que son comerciantes sino que hay boticarios que también se dedican al comercio que hay regidores que también se dedican al comercio que hay sastres que también se dedican al comercio entonces también se utiliza mucho como una parte complementaria de lo que son los ingresos el último bloque son todos aquellos profesionales que podemos decir liberales y aquellos que están dedicados a la administración donde tenemos procuradores abogados escribanos empleados con sueldo real los propios regidores y que suponen un 5% también del total de la población un número bastante elevado y que nos da una muestra de esa importancia que está adquiriendo la vía Albacete como núcleo comarcal como núcleo de servicios pasando a lo que es la expansión agrícola que se produce en el siglo XVIII pues en el 700 el mundo agrario va a seguir siendo el principal motor de la economía sigue siendo y los ilustrados pues también se van a a prestar una especial atención a todo lo relacionado con esas reformas que puedan ampliar los beneficios de todo lo relacionado con el mundo agrario así pues se van a proponer numerosas reformas como puede ser la roturación de nuevas tierras la extensión de obras de regadío la introducción de nuevos cultivos la fundación de depósitos y obras pías como instituciones crediticias la liberalización del comercio de granos incluso lo que es la bueno incluso y también la limitación de los privilegios de la Mesta que va a poner bastante o va a tener bastante repercusión sobre todo en Albacete donde la mayor parte de la oligarquía era una oligarquía ganadera sin embargo a pesar de todas estas reformas que quieren introducir los ilustrados pues no van a llegar no van a tener el éxito que ellos quisieran sobre todo motivado porque existen crisis climatológicas bastante importantes que hacen que el rendimiento de los cultivos no sea el apropiado y sobre todo por la actuación de los hidalgos o sea la actuación de la nobleza más que lo de los hidalgos que va a poner va a intentar poner todas las trabas posibles a esas medidas reformistas que quieren poner estos políticos ilustrados y que van a conseguir la acaparación de tierra en sus manos tierras que van a arrendar a terceros y que las van a mantener sin dedicar ningún dinero a invertir a reformar para que el producto sea mejor o el rendimiento sea mayor entonces tenemos que los ilustrados les interesa mucho lo que es el mundo agrario ya que depende de todo lo que son las ideas de la fisocracia pero los resultados que tienen no son los adecuados o los que ellos quisieran mejor dicho en Albacete el paisaje agrario pues lo conocemos fundamentalmente pues a partir también de lo que es el catástrofe de Ensenada porque el catástrofe de Ensenada va haciendo una va especificando lo que son cada una de las tierras y son de primera calidad segunda tercera calidad y bueno ahí a partir de un trabajo de Sánchez Ferrer pues encontramos un poco lo que es la distribución de lo que es la superficie por productivas e improductivas cultivadas y de matorral y monte destaca por ejemplo como el regadío es muy poco tenemos un torno sólo hay 124 almudes o sea un 0,04 del total de la población predomina lo que es el labradío o sea lo que son los cereales con un 78% luego en segundo lugar bueno luego luego está el viñedo también con un 2,13 y por último lo que son los azafranares que tienen un 0,14 o sea muy poquito sin embargo son el producto que más beneficio con el que más beneficio se obtiene y el que también va a estar detrás de ese desarrollo comercial que hemos comentado lo que es la evolución del paisaje agrario pues podemos encontrar como a principio del siglo XVIII predomina lo que son las zonas de montes porque como decía la oligarquía fundamentalmente vive del ganado es una oligarquía ganadera entonces predomina lo que es todo lo que es relacionado con la ganadería en segundo lugar en importancia está el viñedo que vamos a encontrar que aumenta considerablemente en los años posteriores en tercer lugar el azafrán y por último los cereales y sin embargo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII vemos como se produce esa reorientación desde la ganadería a la agricultura ¿no? comienza a tener más importancia todo lo relacionado con los cereales en segundo lugar el azafrán también se comienza a cultivar con mayor importancia el viñedo y luego queda ya casi en último lugar todo lo relacionado con el ganado lanar si vamos a la propiedad pues la propiedad observamos como la inmensa mayoría de la superficie está en manos de pocas familias entre esas familias tenemos los sagradas tenemos los alfaro bar nuevo bastida venite bustamante cantos cañabate carcelén carrasco cortés espinosa munera santa ella urrea y zamora que serán algunos de los linajes que llegan a acaparar hasta el 80% del total de la superficie o sea tienen grandes extensiones un hecho importante como decía al inicio será la ampliación del término municipal con esa añadido de lo que es el término nuevo en 1752 todo esto como comentaba Pilar pues es muy frecuente que existe una comunidad de pastos entre Albacete y Chinchilla y esa comunidad de pastos da lugar a muchísimos enfrentamientos entre las justicias de ambos lugares en el 1623 termina lo que es esa comunidad de pastos y a partir de ahí incluso en el ayuntamiento pues empiezan a establecer banderías entre los que se denominan como defensores del bien común en el que encontramos los carrasco los sagraz y los alfaros que quieren separar totalmente el término y los defensores de los intereses de Chinchilla en los que encontramos los munera los cantos y los alcañabate que quieren seguir manteniendo la comunidad de pastos esa conflictividad es bastante importante esa es frecuente que el corregidor tenga que actuar porque pues los vecinos de Chinchilla se han metido en dehesas que pertenecen a gente de Albacete o los vecinos de Albacete se han metido en dehesas que pertenecen a los vecinos de Chinchilla y todo eso va a concluir en 1652 cuando pues se produzca lo que es esa delimitación el consejo dictamina perdón el consejo el consejo de Castilla dictamina que a excepción de la sierra que queda común para el pasto y la leña se adjudiquen a la villa de Albacete todas las dehesas y tierras antes de Chinchilla que se hallan a la mano derecha del camino real de la ciudad de Murcia hasta el término de Tobarra y también la dehesa de Meledriz que más o menos es esta zona que ustedes pueden ver en la imagen así pasan a formar parte de Albacete pues aldeas como Rubaldea La Cueva Losito La Rambla Urán Bujía Mazalquivir La Ruiza Pasaconsol Pozo Cañada que será la más importante a la que a partir de este momento hay que nombrar un alcalde pedáneo en todas las elecciones de oficios Charcolobo Cerrolobo Abuzadera Sontalafia Mercadillo Ventanueva Omeledriz entre otros Otro aspecto importante también relacionado con la expansión agrícola será pues toda la situación que se da relacionada con las lagunas o la desecación de las lagunas que hay alrededor de Albacete tenemos el CAS tenemos la acequia que también es frecuente que constantemente en el ayuntamiento se hagan escritos que hay que limpiar la acequia y para esa limpia de la acequia pues se pone en la moneda lo que es la dehesa de San Pedro entonces a partir de los ingresos que supone esa dehesa se limpiaba la acequia y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII pues encontramos que ya se empieza a tratar con mayor importancia en el ayuntamiento el que se desarrollen proyectos para desecar todas esas lagunas que hay alrededor de Albacete que pues en los momentos en los que hay mucha lluvia pues eran ocasionaba graves problemas de insalubridad a la población y de higiene ¿no? En 1772 pues se se va a hacer un proyecto que no se llega a realizar pero sí que se diseña por el dominico Frei Marcos de Santa Rosa de Lima en el que pretende hacer una estructura radial que se recojan todas las aguas de las fuentes que hay alrededor de Albacete y se conduzcan a una única acequia que atraviese Albacete y vaya a parar al río Jucas ¿no? Como decía el proyecto no se va a terminar y habrá que esperar pues a principios del siglo XIX para que se cree lo que es el real canal de Albacete y el canal de María Cristina ¿no? Que se llamará posteriormente el canal de María Cristina Estas son un poco las grandes lagunas que siempre aparecen mencionadas en el concejo y que son las que más problemas de salubridad como decía o de insalubridad mejor dicho dan como es la acequión como es los ojos de San Jorge bollabacas la fuente del charco y aquí abajo pues el salobrán ¿no? Y el proyecto que diseña el dominico Fray Marcos de Santa Rosa pues es algo así parecido ¿no? Que coincide luego con lo que otros maestros van a intentar llevar a cabo también en los años finales del siglo XVIII y coincide también con el proyecto que en el XIX se va a desarrollar como dentro de ese real canal de Albacete En cuanto a lo que es el desarrollo comercial como decía pues este desarrollo comercial se va a convertir en el principal motor de transformación de la villa en un auténtico mercado y centro de servicios de su entorno agrario generalmente o fundamentalmente mejor dicho por la confluencia de factores como ese incremento demográfico que ya hemos dicho que hace que pues haya que abastecer de primeros de víveres y de artículos o productos de primera necesidad a esa población y que luego se extiende también a los núcleos más cercanos el tráfico de mercancías que va a pasar por la villa por su configuración o por su establecimiento geográfico como cruce de caminos y también por la feria la feria que va a tener un enorme arraigo y que poco a poco pues va a llamar a numerosos comerciantes en los años posteriores Gómez Carrasco ha estudiado pues todo lo que es el desarrollo comercial de este siglo XVIII y como ese desarrollo comercial se convierte en el motor de esa transformación de la villa y de esa configuración pues entre el medio urbano y el medio rural y establece tres periodos el primer periodo es un periodo de crisis y recuperación que se produce entre finales del siglo XVII entre 1680 y principio del XVIII o 1730 en el que pues no hay mucha actividad la actividad comercial que hay es de poco recorrido fundamentalmente pues se dedica los comerciantes se dedican al ganado se dedican al comercio de la lana se dedican a lo que es el mercado crediticio y a lo que es los alimentos y los principales comerciantes pues van a ser el clero los eclesiásticos y las élites locales el segundo momento es el que se produce en torno al 1640 y 1780 es lo que él denomina como donde se sientan las bases o los pilares del crecimiento a partir de aquí observamos una mayor especialización de todos los oficios relacionados con el con el comercio pues tratantes comerciantes mercaderes se mezclan con carreteros tenderos arrieros confiteros mesoneros hay una diversidad social bastante importante se sigue manteniendo como principales productos de comercio pues todo lo que es el mercado crediticio lo que es el ganado lo que es los granos lo que son los cereales los textiles y también se empiezan a observar otros productos que podríamos decir como de alto standing que muestran también un poco la importancia que va adquiriendo la población de la villa y en último momento es el que se produce en torno a 1780 a 1830 que es el que denomina como de explosión comercial el principal motor será la feria la feria va a llamar a muchísimos tratantes de ganado comerciantes de todo tipo de productos para que lleguen a Albacete en estos momentos se observa también una enorme extensión de tiendas de redes de tiendas aparece un mayor número de comerciantes al por mayor también entre lo que son los oficiales los oficios de la villa y aparecen esos comerciantes catalanes y franceses que comentaba anteriormente y se observa un mayor tráfico comercial como decía la feria pues será el núcleo fundamental no tampoco me voy a detener mucho en la feria porque yo creo que es uno de los temas que más se ha hablado en lo que es la historia del siglo XVIII de Albacete no solo algunas cuestiones no todos saben que bueno como decía será una de esas muestras de recompensa y de gratitud real el otorgar la confirmación de la feria una feria que ya venía de antiguo pero que se habían perdido los privilegios que en un primer momento en 1610 pues parece que conviven durante un par de años la feria tanto en torno a la calle mayor y en el convento de los llanos que luego directamente se va y se traslada toda la feria a lo que es el convento de los llanos y que eso va a ocasionar muchísimos conflictos muchísimo enfrentamiento con el concejo con lo que son los regidores sobre todo por tema de jurisdicción porque los regidores el ayuntamiento nombraba unos comisarios de feria que son los que tenían que ir en esos días y se hospedaban en las casas de hospedería del convento para vigilar o para actuar como policía y para vigilar el bien común los religiosos no quieren que los concejales vayan porque volvemos otra vez al tema del problema de las jurisdicciones y bueno será constante el enfrentamiento que hay entre unos y otros esto es explicado súper rápido y de una manera bastante llana en 1645 los franciscanos solicitan que pues eso que los regidores no puedan intervenir en los temas de jurisdicción en torno a la feria y curiosamente obtienen un resultado totalmente contrario porque el obispo de Cartagena lo que les dice a ellos es que es repugnante y opuesto a la más pura observancia de sus santas reglas y constituciones apostólicas el que se celebre la feria dentro de lo que es la hospedería del convento entonces se tienen que separar de todo lo relacionado con la feria los franciscanos se tienen que separar a partir de de esos años posteriores se siguen manteniendo un poco los enfrentamientos en ese año en torno a 1746 1747 pues uno de los miembros de la oligarquía local aprovecha la coyuntura y construye unas crecidas lonjas cerca de de la feria y va a intentar que se traslade la feria a esas lonjas se consigue la villa posteriormente comprará las lonjas a Pedro de Cantos Benítez en torno a 1767 se comienzan se comienzan a intentar diseñar distintos proyectos de edificios como el que tienen ustedes en su pantalla el que se intenta desarrollar en torno a 1771 de Lucas de los Corrales ese plano ortogonal con doce calles abierto al exterior por cuatro puertas y que pretende dar cabida a 180 puestos y en 1780 los regidores que ya ven que no tienen tanta influencia en la feria que no tienen tantos beneficios de alquilar los puestos pues intentan separar completamente la feria de lo que es el entorno del convento de los Llaros se dice que el sitio donde se celebraba la feria era un despoblado con cuya ocasión solían cometerse muchas indecencias y desórdenes en deservicio de ambas majestades acciones indecentes y robos que habían venido en aumento de año en año y además habían cesado las limosnas bueno todo eso conlleva a que en 1783 pues el consejo decida que la villa pueda poner pueda montar la feria donde quiera y la villa el consejo decide trasladar la feria a los ejidos y eras de Santa Catalina y en un tiempo récord pues construyen lo que es el edificio del recinto ferial ese edificio que como tiene en la pantalla con una plaza central con doble anillo concéntrico separado por una calle en los que bueno se disponen por los distintos puestos que hay cuatro accesos y que bueno el principal pues está prolongado prolongado perdón en una calle descubierta que partiendo desde la casa de justicia habría de terminar en un pórtico de entrada y que pues es un poco el antecedente que tenemos hoy en día a partir de también muchas modificaciones que se han hecho el último bloque que del que les quiero hablar es el tema del gobierno municipal voy un poco mal de tiempo pero bueno el consejo yo creo que ya se ha comentado bastante aquí la importancia que tiene el consejo tanto desde el punto de vista de controlar lo que es la economía local como también desde el punto de vista del capital social que pertenecer al consejo provoca las personas que intervienen dentro del consejo en el siglo XVIII pues tenemos al justicio mayor que vamos a ver como cambian en diferentes momentos que es el que preside las reuniones luego tenemos los regidores que ya en este siglo XVIII todos están ya patrimonializados son todos oficios que pertenecen a familias luego tenemos algunos oficios acrecentados como en la fere mayor por ejemplo como el de alcalde mayor de rondas o regidor segundo preeminente y en el siglo XVIII también junto a este número de regidores que ahora veremos como evoluciona se van a incorporar otros oficios como son los de diputados del común y síndico personero sobre todo a partir del motín de esquilacha y se introducen con el afán de intentar controlar a las oligarquías controlar la mala actuación que algunas oligarquías estaban haciendo en algunos lugares si vamos por partes el justicia mayor como decía va a pasar o va a estar encabezado por diferentes personajes o más que personajes figuras institucionales si recuerdan la conferencia de Pilar del jueves pasado decía que a lo largo del siglo XVII vamos a tener diferentes momentos en los que la justicia ordinaria que son esos alcaldes ordinarios recuerdan que había dos uno por que se nombraba de los hidalgos otro del estado llano pues en diferentes momentos esa justicia ordinaria es secuestrada por el corregidor de Chinchilla y en otras se recupera llegamos que en el 1642 se había recuperado y en el 1772 se produce el secuestro de nuevo de la jurisdicción ordinaria por parte del corregidor se produce el secuestro porque hay muchísimos enfrentamientos en lo que son las elecciones de oficios entre las banderías capitulares entre los distintos bandos que hay dentro del ayuntamiento entonces el consejo ordena al corregidor de Chinchilla que secuestre la jurisdicción ordinaria y a partir de ese momento no se pueden nombrar alcaldes ordinarios y en todas las actas capitulares de la elección de oficios que es el 21 de septiembre se hace mención no se pueden nombrar alcaldes ordinarios porque está secuestrada y por el corregidor de Chinchilla otro momento importante será el que se produce en 1690 que es la separación de ese corregimiento de Chinchilla Villena y las nueve villas que venía de ese goberna ese goberna la gobernación del marquesado que como saben como decía Pilar pues se divide anteriormente en dos corregimientos ¿no? el de arriba y el de abajo pues este corregimiento de Chinchilla Villena se va a separar en 1690 en dos corregimientos diferentes y al corregimiento de Chinchilla en el que queda Albacete pues se le obliga que nombre un alcalde mayor que se va a encargar de la jurisdicción en la villa sin embargo los corregidores de Chinchilla van a seguir manteniendo su casa o van a seguir queriendo mantener su casa en la villa ¿no? porque les parece un lugar pues más acomodado ¿no? una situación urbanística que les parece más cómoda que el tener que tener su villa perdón su casa en la ciudad de Chinchilla ¿no? entonces eso va a ocasionar numerosos enfrentamientos también con los capitulares que no quieren que el corregidor intervenga en lo que es la dinámica diaria del consistorio y va a ser muy frecuente encontrar diferentes enfrentamientos a lo largo de toda la primera mitad del siglo XVIII hasta el punto que en 1737 Luis de Quesada y Belluga que es uno de los corregidores de Chinchilla se niega completamente a irse a montar casa en Chinchilla y se queda en Albacete ¿no? entonces los regidores montan un pleito en el consejo y el consejo le dice al corregidor que él tiene que tener la sede en la cabeza del corregimiento que es Chinchilla ¿no? y a partir de ese momento el corregidor deja de aparecer presidiendo las reuniones capitulares de Albacete sin embargo los enfrentamientos entre regidores y el corregidor continúan y solo se pondrá fin a partir de 1643 en el que el consejo decide nombrar directamente sin la intervención del corregidor de Chinchilla un alcalde mayor que sea el que se encargue de la jurisdicción del municipio entonces a partir de este momento desde 1643 la justicia la jurisdicción la presidencia de los ayuntamientos será ejercida por un alcalde mayor que directamente nombra al presidente del consejo de Castilla ya no tiene intervención ninguna del corregidor de Chinchilla el problema que va a tener el alcalde mayor es que se va a tener que pelear con el corregidor de Chinchilla que sigue intentando debido a su estatus superior sigue intentando maniobrar dentro de lo que son los intereses de Albacete y también con los regidores porque los regidores siempre van a estar en contra del que detenta el poder de la administración central ¿vale? uno de estos alcaldes mayores García Núñez de Aro pues bueno a partir de 1660 de la década de los 60 se intenta solicitar al consejo que en Albacete se establezca ya un corregidor ¿no? porque se considera que ya la villa tiene la suficiente importancia a nivel comarcal como para ser regida por un corregidor entonces vamos a estar entre 1760 hasta 1769 con continuos pleitos en el consejo para que el consejo se decida a nombrar a reducir el alcalde mayor a corregidor ¿no? y el detonante va a ser que en 1767 García Núñez de Aro que es uno de los alcaldes mayores que es uno que es el alcalde mayor que está en ese momento pues solicita que se le aumente el salario que se le pase de los 300 a 500 ducados y el consejo lo que hace es decir que va a proponer que se cree que se reduzca esa alcaldía mayor a corregimiento ¿no? y así ya pues mata dos pájaros de un tiro ¿no? porque le da un sueldo de 500 y sube lo que es la categoría del justicia mayor a corregidor todo este proceso va a estar va a ser muy prolongado porque va a tener lógicamente la negativa de la ciudad de Chinchilla que no quiere que se establezca un corregimiento tan cerca del suyo propio ¿no? así bueno en todo este proceso encontramos descripciones de cómo está la villa a mediados del siglo XVIII descripciones que nos dice pues un poco todo lo que estamos viendo ¿no? aquí es uno de los testigos que participa en todo ese proceso que se genera a lo largo de esa década de 1660 a 1669 pues que es Pedro Carrasco Ramírez de Arellano que es un miembro de la Hidalguía que es muy adinerado dice que para 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 justificar la importancia de mantener un corregidor en la vía de Albacete dice que es necesario para administrar la real jurisdicción de esta villa y su campo que lo es bastante dilatado componiéndose su tráfico comercio y sustancia de más de 36 atos de ganado y frutos de pan vino y azafrán y muchos de sus vecinos comercian en este género tiene gremios de tenderos carpinteros aperadores herreros sastres alpargateros albañiles canteros cuchilleros yeseros y confiteros con que se proveen sus vecinos y otros pueblos de la comarca mantienen casa de correo de postas que bajan desde la corte para dichas ciudades y puertos y desde estos para aquella tres días en la semana tiene administración de tabacos y proveedor de víveres dos pósitos pozo de nieve carnecerías cinco posadas y en su jurisdicción una acequia de agua con que riega muchas tierras y muele un molino propio del testigo y gruesos montes de encinas y pinos que todo ello le hace digna de autorizarla no siendo de menor atención el tener tres conventos de religiosos dos de religiosas un colegio de la compañía y un clero que se compone de su párraco un vicario y más de 40 sacerdotes tiene un santo hospital para recoger a los pobres y rodeada su población de muchas ermitas con adorno decente donde los días festivos se celebra misa bueno es un poco una foto fija de en torno a 1760 de cómo está la villa y cuál es la importancia y ya vemos muchos de esos ragos que venimos comentando de la expansión agraria de la importancia como núcleo comarcal etcétera los personajes que van a participar como justicias mayores como presidentes del ayuntamiento pues son numerosos y podemos encontrar esos tres grupos que decíamos en primer lugar los corregidores de la ciudad de Chinchilla los alcaldes mayores nombrados ya por el consejo a partir de 1643 que suelen ser abogados de los reales consejos o sea que suelen tener mayor experiencia letrada y que luego como pueden observar el destino posterior sigue siendo la carrera de letras sigue siendo como alcaldes mayores o corregidores en otros lugares y a partir del nombramiento de García Núñez de Aro en 1669 como primer corregidor pues tenemos corregidores de letras que generalmente suelen ser abogados pero con la consideración de capitán de guerra capitán a guerra que pueden también dirigir las tropas o las milicias concejiles en el bloque de los regidores pues observamos como a partir del siglo XVIII se produce un retroceso bastante importante en lo que es ese sentimiento por acceder a los sillones capitulares si recuerdan de nuevo lo que comentaba Pilar en el siglo XVII se llegan a vender hasta 40 oficios 44 oficios de regidor o sea que llegamos a tener un número de regidores bastante amplia para una población que es bastante escasa en ese momento sin embargo a principios del XVIII y prácticamente a lo largo de todo el XVIII participan en la vida municipal en torno a 10-15 regidores en los que asisten con relativa frecuencia 10-15 regidores que suelen ser oficios como decía patrimonializados que pertenecen a distintas familias sí que los tienen patrimonializados por juro de heredad o sea que se lo van traspasando de padres a hijos dentro fundamentalmente de mayorazgos y al final del siglo XVIII observamos ya que se produce un descenso total del interés por participar en la política municipal porque se produce un traslado de lo que son estos regidores de esta oligarquía que primero es ganadera que luego es agrícola se produce un traslado por abogados procuradores que entran dentro del ayuntamiento y también se van a observar más más fiscalizados por esas figuras que hemos dicho que aparecen a partir de 1766 como son los diputados del común y el síndico personero entonces aparece un desinterés que se puede observar aquí a finales del XVIII que se vuelve a retomar luego de cierto interés a principios del XIX y que luego pues termina prácticamente desapareciendo con los primeros regidores electos en la década de 1830 la configuración o la composición social de estos regidores fundamentalmente son labradores enriquecidos hidalgos como hemos dicho y luego en la parte final encontramos en la parte final del siglo encontramos también letrados y a lo largo de todo el siglo hay algún militar algún capitán de milicias que también suele participar en la política municipal encontramos también un comerciante un comerciante que por ley no podía ejercer como regidor pero que sí que a partir de la década de los 80 del siglo XVIII sí que ya se les permite son considerados los oficios manuales también dignos y tenemos a Ignacio Suárez que comienza siendo en la descripción que se hace mozo sirviente barbero tendero de esportilla hilos y en el momento de acceder al consistorio es mercader de ropas de seda lana y lienzos y uno de los personajes más adinerados de la villa o sea que hace una trayectoria vital de ascenso social bastante importante la fuente de ingresos de estos regidores pues suele ser un poco parecida a la que hemos dicho de los hidalgos suelen ser propietarios de tierra de ganados de bienes inmuebles de casas suelen vivir también del mercado crediticio de préstamos y también del acaparamiento de oficios oficios que pueden ser esquivanías que pueden ser regidurías que pueden ser procadurías o sea todo lo que sea un oficio que se puede vender lo compran y luego lo alquilan y la forma principal también de mantener mucha tierra o de mantener sus bienes intactos suele ser el mayorazgo suelen dejar todos los bienes al primogénito y como forma también utilizan lo que son los heredamientos esas grandes extensiones de tierra con casa de labor con ganado etcétera tenemos ejemplo los carrasco que ya hemos hablado los carrasco por ejemplo dice en el siglo XVIII Fernando carrasco cuenta con un importante número de casas localizadas en Albacete como puede ser cuatro en la calle de Castañeda dos en la de Agraz otras dos en Villa Cerrada en la calle Mayor en la calle La Cava un mesón en la calle Mayor y varias casas de campo una en Tirajeros y otra en el sitio de Miralcampo lo que por alquiler le suponía una cantidad de 1840 reales anuales también encontramos bueno otros hidalgos que como decía en el caso de Francisco Alfaro Munera que les he comentado anteriormente pues mantienen un poco lo que es la estructura o la fuente de ingreso similar a la que de estos labradores enriquecidos o sea mantienen casas mantienen propiedades de tierra préstamos etcétera también es frecuente observar algunos rasgos de esa diferenciación social como es la la adquisición de honores ¿no? honores como podía ser el ser familiares del santo oficio como podía ser también el ser caballeros de alguna orden y podemos encontrar pues algunos regidores pues que por ejemplo que serán familiares del santo oficio como Juan Fernández Cortés Francisco Vázquez Quijano Andrés de Cantobar Nuevo o Juan Salvador de la Bastida otros que son miembros de caballeros de órdenes militares como Fernando de Espinosa y Villanueva Pedro Zamora y Fernández de la Gruesa y o caballero de la orden de Carlos III que será Fernando Carrasco Rocamora como ya les comentaba al inicio y por último también se observa una gran conflictividad ¿no? que ya hemos ido viendo a lo largo de toda la exposición hay distintos bandos capitulares en distintos momentos generalmente siempre uno de ellos lo capitanea a los Carrasco con sus clientes que suelen ser los Alfaro que suelen ser los Sagrá y en contra pues se controcan los Cantos los Munera los Alcañabate bueno también se observa y es curioso como a lo largo del siglo XVIII se produce una diferenciación o una disociación entre los que están en el poder y los que verdaderamente lo tienen es decir los que están los que están en el concejo se supone que son los que están en el poder sin embargo empezamos a observar en finales del siglo XVIII determinados personajes que están en la sombra que están moviendo los hilos que hacen reuniones en paralelo al concejo en sus casas y que consiguen incluso expulsar a algunos de los corregidores ¿no? entonces son hemos observado como hay un desinterés por asistir o por estar o pertenecer a lo que es el concejo sin embargo sí que hay personajes que están en la sombra como puede ser Miguel de Sotos como puede ser Manuel Pando como puede ser Diego Fernández Cortés que es relator del consejo y que no pertenecen al consejo pero sí que son los que manejan los hilos de la política municipal y en último lugar les quería hablar de lo que es los nuevos cargos que se introducen en el siglo XVIII a raíz de ese motín de esquilache como son los diputados del común y el síndico personero en el autoacordado de 5 de mayo de 1666 se establece que en todas las poblaciones de más de 2.000 habitantes se van a nombrar obligatoriamente dos oficios de diputados del común y uno de síndico personero con la finalidad de que los diputados del común asistan a todos los temas del ayuntamiento que estén relacionados con abastos que estén relacionados con los propios con el mercado con los pósitos con la policía con las quintas y con la finalidad para el síndico personero de que sea el representante del bien común sea el representante del pueblo e iste a los capitulares que ya se supone que es una oligarquía cerrada que está ajena a los intereses del bien común e iste siempre para beneficiar los intereses del común lo curioso de estos nombramientos sobre todo está en el proceso electoral el proceso electoral se tenía que hacer por consejo abierto debían asistir todos los hombres mayores de edad se hacía un sistema indirecto se votaba a 24 compromisarios y esos 24 compromisarios nombraban luego a los dos diputados del común y al síndico personero y pues a lo largo de los datos de los que contamos de las elecciones pues pueden observar como en un primer momento sí que se toma con cierto interés en los primeros años bueno en el primer año van a votar 396 personas pero luego encontramos momentos en los que no va a votar nadie o sea en 1788 votan 0 personas y el consejo ordena que se repitan las elecciones bajo pena de multa y en la repetición van a votar 80 o sea que se produce por un lado lo que es el desinterés de lo que es el bien común de lo que son el común de vecinos que observan que estos cargos al final pues siempre son los mismos y que siempre hacen los que quieren las oligarquías porque forman parte de las clientelas de esas oligarquías y por otro lado también se observa lo que es la influencia de ciertos hidalgos que son los que quieren entrar a figurar dentro de estos cargos que elige el común dentro de lo que es la composición social de este sector pues podemos ver que generalmente lo que predomina es un sector intermedio son esos artesanos mercaderes etc los jornaleros todo ese grupo que hemos dicho vinculado a la agricultura y la ganadería van a votar como compromisarios al sector intermedio o sea a los artesanos a los mercaderes a los hidalgos y estos van a votar luego como diputados del común a artesanos a comerciantes y a hidalgos los hidalgos no votan pero sí que son los que salen elegidos al final y luego los que más van a votar generalmente suelen ser los labradores y suelen ser esos artesanos que sí que tienen intereses ambas figuras tanto lo que son los diputados del común como lo que es el síndico personero van a tener una alta participación en los ayuntamientos o sea van a participar en casi todos es muy raro que se celebre un ayuntamiento sin que estén alguna de estas figuras y luego pues también van a participar de los procesos de conflictividad ¿no? porque al final van a ser clientes de alguno de los bandos de alguna de esas familias oligárquicas o de alguna de esas banderías que están dentro del cabildo ¿no? entonces pasan de su finalidad principal que es la de defender el bien común a defender los intereses del grupo al que pertenece o del grupo el que les ha propuesto ¿no? al final un poco se desvirtúa su finalidad con la que habían sido creadas para finalizar bueno pues a modo de conclusión podemos decir que durante el siglo XVIII Albacete va a ir adquiriendo lo que es ese perfil de las sagrados ciudades sagravilla o ciudad rural típico que podemos encontrar en la España meridional ¿no? un perfil un espacio intermedio entre las características socioeconómicas propias de un mundo rural y de un mundo urbano encontramos que se van a entrecruzar lo que son los fundamentos de ambas realidades socioeconómicas no podemos decir están ahí a caballo es un mundo rural obviamente pero van a tener ya ciertas características que hacen prever su salto cuantitativo y cualitativo ¿no? se produce un intenso crecimiento demográfico que le lleva prácticamente a triplicar la población y que va a condicionar también lo que es el crecimiento a todos los niveles se produce lo que es o sigue predominando socialmente económicamente pues todo lo que es la cultura de un mundo agrario ¿no? y un mundo agrario que en el que se observa ya una reorientación de lo que es la ganadería la agricultura sobre todo influida por todos esos proyectos reformistas de los ilustrados por otro lado observamos ese desarrollo comercial y mercantil que se va a convertir en el motor ¿no? de la transformación de la villa en un núcleo comarcal y en un centro de servicios que tiene que dar respuesta a las necesidades de abastecimiento de víveres y de productos de primera necesidad de un núcleo de población bastante importante también de los núcleos urbanos de los lugares cercanos a lo que se le suma lo que es como decíamos el tráfico de mercancías y la importancia de la feria como motor de desarrollo comercial por otro lado también observamos en este siglo XVIII que se va a producir lo que es el traspaso de la primacía en las redes sociales y económicas de esa oligarquía desde todos los grupos del entorno más cercano hacia la villa la villa va a agrupar lo que es la primacía tanto lo que son las redes sociales como las redes económicas todo eso va a hacer va a hacer que la villa se convierta en una de las como se dice a la hora de nombrar o de establecer ese establecimiento de corregimiento se configure en una de las más respetables y de población ventajosa y que con la obtención de ese corregimiento pues también le otorga un mayor poder hasta el punto de que se va a convertir en uno de los lugares más importantes y va a conseguir pues esa capitalidad de la provincia de reciente creación que se formará en torno a 1833 frente a otros lugares de mayor calado histórico o otras ciudades mejor dicho de mayor calado histórico de su entorno será un poco parafraseando también uno de los capítulos de los apuntes para la historia de Albacete de Sánchez Torres será ciudad perdón capital antes de ser ciudad y nada más solamente de nuevo darle las gracias a todos ustedes me he pasado un poquito del tiempo y quedo a su disposición para las preguntas que me quieran formular muchas gracias aplausos 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 aplausos